¡Eso, Charly! ¡Eso! Mira nada más cómo movemos las caderas, Vanessa. ¡Mi luz está muestra! ¡No me digas! Oigan, sin duda todo mal día se arregla con una buena comilona y por eso vamos con Ramar Villegas, que en este jueves santo nos trae una mojarrita rellena que está, mire, de rechupete. La prepara un personaje enmascarado que sin duda tiene esa sazón de... ¡La pura sabrosura! Para este jueves santo no hay nada mejor que una buena mojarrita. Por eso fui con el mejor carnalito que las prepara. ¿Y, Mascarita, cómo estás? ¿Qué dicen el mando? No, pues mira, aquí nos venimos a la viga para que nos enseñes a preparar esa mojarrita que solo tú sabes. Mi compa, el Mascarita Año 2000, tiene un local donde en hambre todo lo que prepara es la pura sabrosura. Mira, aquí la preparo al mojarrita, a la diabla, frita, hawaiana... ¡Ah, caray! ...rellena de marisco. Además, vamos a preparar una rellena. ¿Una rellena? Una rellena de marisco. ¡Uf! Una rellena que lleva casi, casi dos kilos de delicioso marisco. Ah, mira, ese es el guiso para la mojada rellena, mira. Lleve pasote, surimi, chile verde, pulpito, ostión, camaroncito, que su sal, que su chile, naranja y todo directito al fuego. Y mira, aquí para que veas, para que la gente vea y se le antoje, mira. Ya viste la marca. ¡Ándale! Mira nada más, qué chulada, mira. Mi mascarita, ¿cuánto nos sale esta mojarra rellena? Mira, esta es para dos personas. Sí, no es un montón. Es un montón, es casi dos kilos. Sí, esta es para dos personas. Esta mojarita, así como está ya con una mojarra rellena de kilo y todo el guiso, 200 pesitos. ¡200 pesitos! ¡No, te he regalado, mascarita! Se ve espectacular, mi hermano. Yo estoy seguro que tiene la B de bueno porque la B de barato ya está. Claro. Entonces, bueno, vamos a probarlo. ¿Qué te parece? Sí, pruébala. Sí, la mar está buena. Aquí tenemos a mi querido mascarita año 2000 y mi querido Jordi que los esperan con los brazos abiertos. Entonces, ustedes sin duda tienen la B de bueno, bonito y barato ganándose la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!